El gobierno busca mejorar los beneficios para padres y otorgar facilidades tanto a mujeres como a los hombres para que puedan cuidar a sus hijos y que esto no provoque la desvinculación laboral. En las próximas semanas el Poder Legislativo ratificará un convenio de la Organización Internacional del Trabajo por el que se aumenta la licencia por maternidad. Actualmente las mujeres cuentan con 13 semanas en el sector público y 12 en el sector privado. La licencia por maternidad pasará a 14 semanas. Porque una vez firmado el convenio, tanto para los públicos como para los privados, es un convenio de la OIT para todas las trabajadoras de nuestro país. Eso viene como iniciativa del Poder Ejecutivo para su votación y de alguna manera abre el camino para algunas cosas más que queremos incorporar. Además de este cambio, el Poder Ejecutivo viene trabajando en otras modificaciones para dar más beneficios a los padres. El último borrador acordado incluye una licencia por paternidad de 10 días hábiles, por lo que se equipara con la del sector público. Además, una licencia parental de 5 semanas de medio horario para mujeres y medio horario para hombres o mujeres hasta que el niño cumpla 6 meses de edad. Esto significa que hay una responsabilidad compartida, que es a lo que se atiende, que haya una responsabilidad compartida y que se pueda de alguna forma estipular a priori o parcialmente cómo se repartiría ese tiempo para el cuidado de ese niño o de esa niña. Estos cambios que maneja el Poder Ejecutivo a través de un anteproyecto de ley tienen un costo adicional de 23,9 millones de dólares. La licencia por paternidad es una de las más resistidas por empresarios que argumentan que existen dificultades para cubrir los puestos laborales. Además, hay desconfianza de que los padres efectivamente utilicen su licencia para el cuidado de sus hijos. Pero no hay otra forma que instalar estos temas en las sociedades sino es a través de la cultura. Y por eso es que pretendemos, con un proyecto de ley, instaurar también la cultura de esa modificación de roles que la sociedad de alguna manera nos está empujando a reconocer pero que a veces en la práctica cuesta incorporar. Gracias por ver el video.